¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llenar a Dios Es el llanto de los niños que sufren, que lloran del dolor Es el llanto de las madres que dijeron la desesperación Es el llanto de Dios ¡Violencia! ¡Viva la violencia! ¿Por qué te pegas a que te limites aquí a la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo las ganas de maturación? ¡Violencia! ¡Por qué no permites que reine la paz! ¡Que reine el amor! ¡Viva la violencia! ¡Por qué no permites que reine la paz! ¡Viva 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 la paz! que en el campo a la escala de maturación. Violencia, porque no permitas que reine la paz, que reine el amor, que pueda ocurrir, porque no es un riego de amor. Violencia, porque no permitas que reine la paz. Orquesta, 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 orquesta.